Hoy voy a hablar de nipples, pero no de cualquier nipple, sino de los nipples reducidos o space nipple. Quedaros para ver cómo son, qué se pide, cuáles son sus requerimientos y no liarla cuando tengáis que especificarlos. Hasta ahora. Bien, entonces, ¿qué es un nipple? Un nipple es un trocito de tubo. Luego, como ya seguro que sabéis, hay nipples rosca-rosca, nipples que son rosca plano y nipples que son plano-plano. En función de esto, cambia el nombre. TBE, Thread Both Ends, significa rosca-rosca. T-O-E, Thread One End, significará rosca por plano. Y PBE, Plane Both Ends, plano por plano. Bien, hasta ahora hemos hablado de nipples, pero ¿qué es un space nipple? Es ni más que menos que un nipple reducido. Fijaos que aquí hay una medida pequeñita y aquí hay una medida que es más grande. Entonces, de eso se trata al final un space nipple. Se pueden fabricar según el estándar, el MSS SP95, pero este estándar nos habla sobre todo de esta longitud, de la longitud del nipple. ¿Es un requerimiento? Sí o no, en función del cliente o de cómo se especifique. Entonces, los mismos nipples existen en reducidos, nipple reducido, space nipple, concéntrico, significa que los dos centros de ambos lados van alineados, o excéntrico, que significa que un centro va desplazado del otro. Entonces, tenemos que si es concéntrico o excéntrico, rosca-rosca, TBE, este de aquí sería plano-plano, PBE, y rosca-plano, T o E, Thread One End. Bien, entonces tenemos las roscas, que pueden ser también en NPT o en BSP, el material, acero carbono, A106, acero inoxidable, 316, o cualquier otro material que tengáis en la tubería. Y también lo que sería el espesor de pared de la tubería o schedule, en función de todos estos parámetros que diría definido ya el space nipple. Cuidado, se puede decir que un nipple reducido, space nipple, es una reducción concéntrica. Bien, la reducción concéntrica únicamente puede ser plana por plana, en extremos, bad well para soldar a testa, y viene conformada de una tubería que se achafa o que queda como más delgada de un sitio y del otro. En cambio, el space nipple puede ser hecho de macizo, pero también de tubo. Así que, bueno, las diferencias son muy sutiles y hay un blog que únicamente hablo de estas diferencias. Lógicamente, un nipple plano por plano y una reducción concéntrica plana-plana son muy parecidos y casi intercambiables. Entonces, espero haber aclarado estos puntos y cualquier duda, como siempre, me lo dejáis en los comentarios. ¡Hasta luego!